¡Hola Pueblos! El día de hoy les traigo un nuevo video y en esta ocasión les voy a enseñar cómo conseguir presets fácil, rápido, sencillo y lo mejor gratis. Voy a ir por partes porque es un poco extensa la aplicación, pero voy a ir contándoles poco a poco para que logren entender y todos puedan descargar sus videos. Así que vamos a comenzar. De lo primero que les quiero hablar es de la aplicación Polar parecida a Lightroom, que ofrece las mismas herramientas de iluminación, colores, luz, hacer tus propios presets. Al final les voy a decir como que las diferencias entre Lightroom y Polar porque sí está medio ahí la balanza moviéndose. Esta aplicación está disponible para Android y para iOS, aquí abajo les voy a dejar los links de descarga para que se les haga mucho más fácil. Primero se van a preguntar cómo puedo obtener presets. Ok, estos presets se descargan a base de códigos y ustedes dirán, ¿cómo puedo conseguir esos códigos? Bueno, una manera fácil puede ser tanto en Google como en Pinterest. Voy a meter a Pinterest, le voy a poner en buscar Polar Code y me van a salir todas estas opciones. Y es cuestión de que nosotros vayamos abriendo una y luego bajamos y van a encontrar más. Así bajando podemos ir consiguiendo más y más códigos, incluso pueden crear un tablero e irlos guardando ahí y va a ser súper fácil ya tenerlos dos guardados para que no se los pierdan. Y así de fácil obtienes códigos de filtros, presets para descargar en la aplicación Polar. Y ahora les voy a explicar cómo hacerlo, cómo descargar esos códigos en la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es meternos a la aplicación, vamos a escoger la foto que queramos editar. En esta parte de personalizado nos vamos a importar filtros y nos van a salir dos opciones, filtros de análisis o importar de fotos. El filtro de análisis es para descargar los códigos con la cámara de esta manera, por ejemplo aquí tengo mi iPad con un filtro y simplemente le pongo filtro de análisis y me va a salir la cámara y ya se va a exportar. Así de rápido se exporta. Ya que se escaneó el código te salen dos opciones, que es reloj y aprender. Ya ustedes deciden cuál quieren, yo les recomiendo aprender pues para que ustedes mismos vayan moviéndole la aplicación, pero si son flojillos o no quieren, no les interesa, solamente pongan el reloj y automáticamente les va a ir haciendo todos los pasos del filtro. Y ya en esta parte le pueden poner 1X, 2X, 3X, que es aumentar la velocidad por si no quieren verlo tan lento. O también pueden saltar y ya que saltaron simplemente se meten a los filtros y lo escogen porque como que se queda trabajando, yo no lo entiendo muy bien. Y la segunda foto que para mí es más fácil que la cámara es importar de fotos, simplemente le dan ahí y les va a abrir la galería y escogen las fotos de los códigos que han guardado de Pinterest, por ejemplo esta, y ya me van a salir las dos opciones de mirar y aprender. Y así de fácil obtienen los códigos, los descargan, los meten a la aplicación y los ponen en sus fotos. Súper fácil. Neta, yo me quedé así. Es todo. Y sí, es todo. Y aquí quiero abrir un paréntesis gigante, enorme, y es de que algunos presets traen como unas ediciones Pro, porque dentro de la aplicación puedes hacerte Pro y tienes más opciones de herramientas. Algunos filtros que encuentren van a tener versiones Pro, entonces no la van a poder descargar. Lo que pueden hacer es simplemente vamos a escoger alguna foto. A esta foto le puse presets que tienen versión Pro, entonces no la puedo descargar. Me va a salir esta opción de que actualmente está usando Pro, características, tiene cero exportaciones libres. Porque creo que al día te da una exportación libre, algo así. Pero pues ya me la gasté por lo que veo. Pues no me va a dejar descargar la foto por nada del mundo. Lo que pueden hacer, como les digo, es darle screenshot y pues guardar la foto. Obviamente baja un poquito la calidad, pero pues si les gusta demasiado el preset, pues pueden hacerlo de esta manera. Ahora les quiero contar un poquito sobre las ventajas o las diferencias que tiene entre Polar y Lightroom, porque son dos aplicaciones muy similares. La primera es de que casi todos los presets que existen de Polar son como esa onda asiática del color de la piel súper blanca, los labios rojos, colores azules vibrantes y de ese estilo. O sea, si se fijan, todas las fotos de los filtros van a ser coreanos, japoneses. Ya sería de gusto si quieres esos presets o empezar a hacer los tuyos más parecidos como a los de Lightroom. Una ventaja que tiene Polar y que me encanta es de que al momento de elegir el preset, ustedes pueden medir qué tan intenso quieren el filtro. Y es algo que Lightroom no tiene. Me encantó distinto. Y es súper extensa la aplicación. Realmente no me alcanzaría un video para hacerlo. Me gustaría hacer otro explicándoles cómo ustedes hacer presets, cómo ustedes hacer códigos para que otra gente los descargue. Entonces, les prometo seguir haciendo videos de esto si les gusta. Cabe mencionar que hay una aplicación parecida a Polar, pero para evitar videos y pueden descargar presets para sus videos. Y yo... Así que si quieren que les haga un tutorial sobre esa aplicación, simplemente pónganme en los comentarios, denle likes, no sé, denme una señal de humo para yo saber qué les gustaría ver este video. Bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. En serio, a mí me encantó grabarlo para todos ustedes. Que realmente aprovechen todas las aplicaciones que existen. Hay unas que no son tan conocidas y son muy buenas. Yo no conocía a Polar, sino que me la empezaron a mencionar en TikTok, que se hacía presets, que se podía usarla y enseñarles. Entonces la descubrí y fue... Así que no olviden dejar sus likes, suscribirse aquí en el botoncito rojo de aquí abajo. Simplemente le dan click y después le dan click a la campanita para que les avise enseguida cuando suba otro nuevo video. No olviden dejarme aquí sus comentarios si les gustó el video. En la descripción les voy a dejar los links de descarga de la aplicación. Aparte les voy a dejar mis redes sociales como en TikTok, que estoy como Vale Bonis. Y en Instagram como Valeria Rojas. Así que vayan y síganme porque ahí voy a estar subiendo códigos de Polar hechos por mí. Sin más que decir, espero que estén muy bien. Los quiero. Besos. Bye.